El objetivo es implementar acciones en temas de ornato, turismo, recreación y conservación para mejorar las condiciones del Parque Nacional Las Victorias, una área protegida donde lograron establecer más de 200 especies de flora, de las cuales 15 se encuentran amenazadas y 5 son endémicas. De la región de las Verapaces significa que en ninguna otra parte a nivel nacional las vamos a encontrar. Además tenemos dos especies que son únicas de aquí del parque, una es un helecho que se llama Pteris pulcra, el único registro que se ha encontrado a nivel nacional es en este parque y también tenemos otra especie que es una epífita de nombre Tilansia, lúcida. Por aparte, el administrador del parque indica que esta reserva natural recibe cada año más de 4.000 visitantes, por lo que crearon la mesa interinstitucional para dar un manejo y conservación adecuada al área protegida. Hay que destacar también que es un banco de germoplasma. Recordemos que toda la presión hacia los recursos naturales hace que las especies estén en peligro y muchas de esas especies, hablando de ese banco de germoplasma, es la función de estas áreas protegidas, principalmente del parque Las Victorias. La delegada del Instituto Guatemalteco de Turismo manifestó que crear acciones para la conservación de este parque fortalece el sector turismo, ya que hay personas que disfrutan el intercambio con la naturaleza. Es un lugar hermoso, es un lugar único que podemos visitar, podemos observar la naturaleza, podemos realizar aviturismo dentro del parque nacional. Esta es información desde Alta Verapaz, por Una Guatemala en Paz.